¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, vamos a hacer una pata de chivito Ajá Pata de chivito Con una salsa de vino tinto Sí señor Más de uno me va a querer matar ¿Por qué? ¿Por qué? Y por vino tinto al chivito Ah, es muy fuerte, dice usted Es medio raro Pero lo bueno es que su receta, que se tranquilo Lo bueno es también mezclar un poco Y nadie lo va a matar, sino que lo va a evaluar el jurado Bueno Y le va a salir todo muy bien Si usted está dispuesto, me dice la voz de Aura Yo le doy Perfecto ¿Está ok? Dale Listo para empezar, señor director Que arranque el tiempo Don Andrés Saucedo del Chaco Comienza con esa deliciosa pata Vamos a hacer unas ciertas decisiones Ajá ¿Eh? Para que Este Quiero que Se perfume La pata Lo que usted Lo que usted Me lo pide Un poquito de miel Un ajito Machucado Derecho a la sartén Vamos a bajar un poquito esto Por favor ¿El señor Darío lo asistió hoy a la mañana tempranito? Todo el día me aguantó Pobrecito Se habrán divertido mucho, ¿no? Más o menos Oh, sí Bueno, la pata Y no somos muy simpáticos Ahora cuéntenos ¿Qué va a hacer ahí, don Andrés? Bueno, ahora lo que vamos a hacer No es sellar la pata Sino es solamente Este Que tome Lo gusto El gusto del vino El vapor El ajo ¿Qué vino? ¿Le ha puesto vino? Vino tinto Ajá Vamos a echar un poco de soja Ah, mire usted Eso también Ahí Un poquito más de vino O sea, miren Ajo Vino Soja Muy poquita sal Muy poquita Sí Muy jugada Muy poquita sal Porque hay bastante salada la soja Perfecto Ahí veo un yullito que le ha puesto ¿Qué le puso? Tomillo Tomillito Amante el tomillo Bueno, vamos a tener Vamos a blanquear una papa Perdón, ¿y esto se deja hasta qué? Y eso se deja Dos o tres minutos Los juguetitos Los vamos girando ¿Sí? Bien Mientras tanto Vamos a ir preparando Este Vamos a tirar un poquito De pimienta machacada Perfecto ¿Sí? Con la mano rápido La cebolla Tenemos una cebolla morada Bien Lo vamos a ¿Cómo describirías Los sabones del chaco? Digamos ¿Cómo la cocina? En realidad La cocina del chaco No tenemos mucho Este No tenemos Platos muy Autóctonos Sino lo que tenemos Es mucha reminiscencia Este De De las provincias Que están El límite con el chaco Exactamente Claro Bueno Esto le vamos a dar Un poquito más Vamos a Pero si yo voy al chaco A conocer ¿Qué es lo primero Que me decís Lo que tenés que probar Es esto ¿Algún ingrediente? Si no hay alguna receta ¿ Ingredientes Típico? No Hoy por día Está el chivo Como Como una carne Que se puede llegar a ofrecer El chivo Tierra adentro Pero me imagino Que a lo largo Del metropatrón Que es el río Bueno Tiene el surubí Tiene el delicioso Pescado del río La parte norte Y el sur Que está formosa Y corrientes Es donde tenemos Pescado Por eso digo Que vamos chupando Vamos robando Sabores O asimilando Que es más amable Exactamente Bueno Esto lo que vamos a hacer ahora Es Directamente Lo vamos a poner En una placa Si Una placa Darío Por favor De tórax Por favor No Darío Y lo vamos Directamente a tirar Al horno Bien Si A ver esto La televisión No es para mí No Vamos Vamos Pero por favor No me digas Pero no se me tira abajo Vamos Me tira abajo Pero De verdad Vamos Tranquil Tranquil Quiere mandar saludos Porque Hay la familia Saucedo Y Fabriz Del Chaco Ajá En el tiempo No lo veo Bueno Ahí los tiene Mándale un cariño Mándale un beso Y ahí mi Vista Ahí está De un añito Lo están viendo A ustedes en este momento Bueno Esto ¿Qué hacemos con esto? Esto directamente al horno Así como está Así como está ¿Cuánto tiempo? Siete minutos Siete minutos Bastante fuerte el fuego Ok Ahora lo que vamos a hacer Con un poquito de manteca Es un aceite rojo Con pimentón Con pimentón Ahumado Pimentón ahumado Mantequilla Vamos a agregar un poquito De oliva Sí señor Bien Y eso va a ser parte De qué? De la guarnición De la salsa De la guarnición Que va a ser nuestra papa Ah Estoy viendo Previamente En el plato terminado Una papa blanqueada Literalmente Aplastada ¿No? Y arriba Exactamente Unos tomatitos Sherry Vamos a agregar un poquito más En la misma sartén En la misma sartén Que mantenga todos los sabores Le robaron la miel Le han robado la miel Cosa que suele pasar Ahí está La abejita La abejita se la devuelve Vos arrancás todo con miel Porque el anterior también Lo que pasa es que la misma salsa Es para agregarle Fue al final Ok Ah ok Para reproducir la misma salsa Exactamente Como el cordero Es una carne bastante fuerte Y el chivito El chivito El chivito Muy bien Es bastante fuerte Entonces Lo que estoy tratando de hacer Es que Se inunde justamente Del otro sabor Se da un sabor más dulce O sea Aplacar su intensidad En base a la miel Porque es una carne bastante fuerte El vinito Tinto El ajo El tomillo La pimienta Hola Carlita Hola Juanita Muy bien Ahora Salsa de soja Uno puede pensar que Lo trajiste de la cocina oriental Pero hay Y lo que pasa es que hoy por hoy El chaco se mantiene del chuchito Ah Ya no hay más Algodón hace años Claro Y la soja está como Muy a full Y es lo que bueno Es parte de la mantención Del Y se produce salsa de soja En el lugar Eh no 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 Va para 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 Asia Y vuelve Claro Vuelve hecha a soja Claro ¿Eh? Mío loco ¿no? Venderle Comprarle Bueno Bueno Esto ya va a estar Como verán lo mío fue muy rápido Ajá Y me llamó la atención El cortísimo tiempo de cocción Que planteaste para esa pata de chivito Primero una revolcadita ahí Para perfumar Exactamente La miel El ajo El ajo El tomillo El vino Que fue de dos o tres minutitos Exactamente Y luego Con el Sumándole una cebolla Y algún otro aroma Al horno siete Siete minutos O sea que en diez minutos Vos tenés una pata de chivito Exactamente A gran vitesse Exactamente Mamita Para mí la comida se disfruta Eso Comiéndola no Si no No haciéndola ¿Entendés? Hay que buscar la facilidad Si Resulta muy fácil Lo que me llama la atención Es el corto lapso de cocción Pero vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo La que nosotros vamos a probar Ya no es la que vos hiciste recién ¿No? La que hiciste tempranito a la mañana La que hiciste antes Bueno si quieres Si lo tenés ya Si Si lo quieres Lo tratamos Para el tratar Adelante Vamos a ver La papa Si La tenemos previamente Con cáscara Con cáscara Bien Vamos a tomar una espátula Vamos a literalmente aplastarla Muy bien Me gustó eso Bien Al plato Abrimos un poquito No le das un golpe de horno Digamos Ahí directamente Justamente para aplacar un poco El sabor fuerte De la salsa Y del cordero Está bueno Está bueno Y acá viene Y acá viene Nuestra aceite roja Esto le da mucho Mucho y rico Pensá que tenés el ahumado El pimentón El aceite de oliva Y no Y no le pongo la sal Porque le esquivo hasta el de la sal ¿Eh? Y no Igual hay un componente de sal Ahí Importante Sí Así que bueno Buen detalle Bien Tengo nuestras Tomatitos Muy bien Muy bien Una salsita Exactamente Sí porque pensé que Que no me iba a quedar Sí Yo espero Que va Ahí está Ok Bueno como verán Preciso, rápido Muy bien Lo damos por terminado ahí ¿Qué le falta? Un toquecito ahí Una de coré Un poquito de De tomillo Un poquito más Sí ¿Eh? Y unas semillitas ¿De qué señor? ¿Sésamo? De sésamo Muy bien Perfectamente Bueno Termino ahí Sí